Si no tienes mucho tiempo para cocinar, esta receta estoy seguro que te va a encantar. Para empezar vamos a tomar unos filetes de carne para asar y los vamos a picar en unas tiritas. Después los sazonamos con sal y lo mezclamos para luego reservarlo. Ahora vamos a tomar un puñado de perejil y lo vamos a cortar lo más finito posible. Para ello el cuchillo debe estar bastante afilado. Ahora vamos a tomar media cebolla cabezona blanca, medio pimentón anaranjado y lo vamos a picar en cubitos pequeños. Luego de que hiciste estos procesos vamos a poner en una olla agua a hervir y luego de que comience a hervir vamos a poner a cocinar la pasta. En esta oportunidad tenemos una pasta corta que no puedo decir su nombre pero va a quedar muy bien en nuestro plato. Ahora estos tomates que están viendo acá, uno de ellos es un tomate cherry pero marrón que le conocen como marroncillo y el otro se le conoce como tomate uvilla. Ambos son deliciosos, los vamos a lavar, a desinfectar y luego en una sartén vamos a añadir un poquito de aceite de oliva para después ponerlos a saltear. Le vamos a añadir una pizca de sal y los vamos a saltear durante aproximadamente un minuto. Este proceso es muy rápido y les va a aportar un gran sabor a nuestro tomatico. Ahora en una sartén vamos a añadir un poquito de aceite normal para poner a dorar nuestra carne. La vamos a dejar dorar durante aproximadamente 3 a 5 minutos máximo. Después le vamos a añadir primero la cebolla que habíamos picado y los vamos a dejar que se doren durante aproximadamente 2 minutos. También le hemos añadido una cucharadita de ajo en polvo. Ahora que nuestra pasta ya está la vamos a retirar, no la vayan a enfriar y como la carne ya está lista, al pimentón con el perejil le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva y se lo vamos a agregar a la carne. Este proceso ya lo hemos hecho con el fuego apagado. Ya que la tenemos lista simplemente la vamos a mezclar y nos va a quedar una carne como si tuviera un chimichurri encima. Tiene un sabor increíble. Ahora para terminar nuestra pasta la vamos a colocar en una olla o en una sartén y le vamos a añadir 150 gramos de queso crema. No le vamos a añadir absolutamente nada más, ya solamente nos queda ese emplatar. Para ello en nuestro plato extendido vamos a servir esta pasta con queso que estoy seguro que les va a fascinar y encima vamos a colocar la carne que está en su punto. Bueno, a mí me gusta así, no me gusta sobrecocida. De decoración vamos a colocar los tomates que hayamos salteado con aceite de oliva y bueno familia, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta. Que Dios me los bendiga y me despido como siempre. Bon appétit. Au revoir.